Ven a mi se me bubeo el juego Porca Ah recien acabo de aparecer Te va a gustar el hackon Uy no Toma ya Toma ya Chicos Que fueron Me voy Me voy a dormir un rato ¿Ya te vas? No amigo no estoy pegando una ya Que me hicieron las OV ¿Ya te vas? No pero es que yo conozco una Es que es que yo conozco una Ya conozco una Ostras Me volteo en la cabeza y se van tan toque de vida Tan bebe va uno Hala nos hablamos cuídate Buenas noches Buenas noches Cuídate Misión ¡Succes! No me metí el cuchillo Estaba moviéndome así Cuchillo y aparece Buenísima peón Buenísima Quedan dos Sativa Acerrado el fuego Están de que lado los dos? Voy para allá Comenten y avisan Comenten y avisan ¿Dónde están? No hay nadie No hay nadie Vamos hermano Somos cuatro versus ¿Dónde plantaron B? ¿Plantaron B? Sí, sí, sí Va Arriba Ten cuidado arriba Mi pero aquí Me he quitado arriba Te he quitado arriba Yo me he quitado Pequee ¿No? No 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 Tú No 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 si tienen chance tampoco de una una esqueletra arriba anexo no es que no está arriba Más un poco de la guerra No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Por atrás Ese fue el que me había matado Ese Sasuke es una rata y este es el full dual también quedan 3-2 quedan 3-2 hay otra venta no mira eso es larga no pero quedan 2 dualero y macrero ese se pone porque me aguas toma ya se le vea el de la S no, no, ese Sanzu tienes que agarrarlo entre 3 o puede matarlo y haga piercing shot de 3, di no pongo un tiro con la U no estoy pegando ni un tiro agua es ahí, onexa, guarda, guarda fire the hole, fire the hole pongo un tiro yo estoy buscando contra uno pero ahora retrocedo, retrocedo, voy por ti rescate compañero no, 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 tarda Diga donde, digan donde, digan donde e' nada, e' nada, e' nada, e' nada vamoos pa' vamoos pa' vamoos pa' no, e' nada, e' nada, e' nada no, e' nada, e' nada no e' nada van a creer en el otro yo lo vi, yo vi a uno Me asusta ahhh, pensaba que eras tooooo Bien Pensaba que eras uno y reflejo y boom Apunte, me la sabía Mucho un succos Te escuché, Diesel Forcen Claro P menor, claro P Te escuché a Jers, justo cuando se movió y le metió el pie y ahí está Fire in the hole 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 Triple kill Triple kill Triple kill Triple kill Dejenme el ultimo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco van Cinco, tres, cinco Joderon Loco de la vida Tu sabes que te van a tirar granada ahí Si, 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 yo ya no me meto ahí, ya no me voy a meter ahí Cinco vanes Sabio Fire in the hole Fire in the hole Triple kill 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 Fire in the hole Triple kill 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 bueno la salud de moda dónde está bien esto bien bien